Amo a una mujer Espejo que se pone frente a mí Reflejando las cuentas pendientes Que debo rendir Me hace ver todos mis miedos A los que sobreviví Construyendo castillos sin puentes Por donde salí Llegó por el aire Como hace la brisa Abriendo ventanas Moviendo cortinas Tirando repisas Me fui dando cuenta Que soy un artista Porque tengo que encender Mi oscuridad Porque tengo muchas migas Por detrás Amo a una mujer Espejo Y la miro de perfil Se refleja lo bueno y lo malo La paz y el misil Me descubre los complejos Y me sirve de candil Que se pone a mi espalda Mostrando una sombra de mí Llegó por el aire Llegó por el aire Con soplos de risa Tocando cimientos Tocando cimientos Me fue enderezando Mi torre de pisa Me fui dando cuenta Que soy un artista Porque tengo una trinchera Por hogar Porque tengo mil anclajes Que soltar Porque tengo mucha mierda Que limpiar Mis espejos Los colgaban Valle e inclán Amo a una mujer Espejo Que se pone frente a mí Reflejando lo bueno y lo malo La paz Y el misil Gracias 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 Gracias.